¡Hola, lectores! Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario, hoy con una invitada muy especial, otra vez mi mamá, que hace un año estuvimos acá en un video hablando de sus libros favoritos este año y todo, así que la volví a invitar, por fin se llegó el día, mami, qué rico tenerte nuevamente en el Estante Literario, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Luis Miguel y todos los seguidores del Estante Literario, ¿cómo te sientes de estar otra vez en este día? Feliz, feliz, me gusta mucho todo este tema de la literatura, entonces para mí es un encanto. Bueno mami, qué rico, hoy vamos a hablar de los libros que leíste este año y nada, una conversación deliciosa sobre libros, así que empecemos a disfrutar también con un buen café, que de hecho me regaló una seguidora muy querida del canal, una amiga, gracias a el video de los regalos para lectores, entonces bueno, empecemos de una vez mami, con la primera pregunta, ¿cuántos libros te leíste este año y cuáles fueron? Me leí cuatro libros. Ah, están por acá algunos. Me leí cuatro libros, el libro El amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, Camila Sosa villada con las balas, el cielo es azul y la tierra es blanca, una historia de amor muy bonita también y me leí un libro de corte espiritual, que se llama La libertad interior de Jacques Philippe. Sí, ese es espiritual y católico también, que me sirvió mucho en un momento de crisis de este año, precisamente el esposo de mi hija me lo prestó con esa finalidad y tocó leerlo dos veces, porque es complejo, pero es muy bueno para la vida de las personas. Hablando de eso, qué bueno que entraste a ese tema, Má, ¿cómo te acompañó? Tú tuviste un año muy interesante, de muchos cambios, de muchos momentos también difíciles, de muchas novedades, digamos, en tu vida y cuéntanos cómo la literatura, estos libros que leíste, sobre todo ese que mencionas de Jacques Philippe, ¿te ayudó de pronto a acompañarte en esos momentos, a darte nuevas visiones? Quizá lo hizo o no, cuéntame tú esa visión. Bueno, este en particular sí, porque me enseñó que nadie, ninguna persona ni circunstancia debe quitarnos la libertad interior. Como es católico, pues está también orientado a esa fe y a ese amor que Dios nos tiene por nosotros y que él siempre ha procurado que no nos sintamos solos. Entonces, para esos momentos de dificultad y de angustia, nos aferramos a él y seguro lo vamos a sentir al presente. Entonces, el libro habla mucho de la fe, la esperanza y la caridad que van enfocados en el amor que debemos de tener a nosotros mismos y sobre todo a él también. Nos enseña el libro entonces a no permitir que todas esas cosas externas o las personas nos impongan cosas, nos impongan sufrimiento, nos impongan tragedia, porque no, somos nosotros los que permitimos dejar entrar esas cosas o no. Entonces, el libro nos lleva por muchas facetas donde nos enseña el perdón, porque hemos de perdonar a todas esas personas, porque si no las perdonamos, entonces vamos a sufrir más. Si nos aferramos a ese sufrimiento, a ese pasado, vamos a sufrir más. Nos dice el libro entonces que el pasado ya es pasado y que el futuro pues está por venir y que lo que nos interesa entonces en el momento es el presente. A vivir el día de hoy, lo que el día nos vaya trayendo y a entregar todas estas cosas pensando siempre que no nos vamos a quedar, que siempre hay una salida y hay una esperanza siempre. Un mensaje muy bonito y muy interesante y muy parecido a uno que tú leíste, este como tú leíste, es de corte católico, espiritual, pero también tiene un mensaje muy parecido con el libro del hombre en busca de sentido que tú leíste el año pasado, ¿no? Como esas dificultades exteriores, en el caso del hombre en busca de sentido, digamos, esos maltratos y esos trabajos forzados en los campos de concentración, Víctor Frank intentaba blindarse contra eso y también decía que teníamos la libertad y la posibilidad de encontrar sentido a nuestra vida y de manejar ese sufrimiento exterior, de no dejar que nos penetrara el daño externo. Entonces, como muy parecido también el mensaje, ¿no? Curioso. Sí, hay un momento en el libro donde el autor refiere a una niña que estuvo en los campos de concentración y la chica pues decía que ella podía estar encerrada con muchos sufrimientos, con maltratos, con lo que fuera, pero que siempre había una lucecita que se filtraba por una ventana, por un espacio que le permitía a ella recrear el cielo, el día y ver el horizonte y que eso nadie se lo podía quitar a ella. Ese libro te impactó mucho pues, te ayudó mucho como a, digamos, a entender mucho de lo que te estaba ocurriendo, lo leíste dos veces, así de importante o de valioso, lo veías también, como dijiste, también un poco difícil. Pero cuéntanos también ese tipo de enseñanzas, esa es súper fundamental la que dijiste y en estas otras lecturas que curiosamente también tienen que ver, digamos, a veces con el sufrimiento, un poco también en las malas, o estas historias de amor, también leíste mucho amor esta vez, el amor a los tiempos del cólera y una historia de amor de Hiromi Kawakami. Cuéntanos, de estos libros, ¿qué recuerdas de esos momentos que leíste, que te dieron, de esos momentos de lectura, cómo te sentías? Bueno, empezamos por las malas. Pues, de todas maneras estaba en un momento difícil emocionalmente, donde pronto se está en altibajos. Y este libro, a pesar de lo difícil que es, porque me tiró contra el muro de la temática que maneja, porque me abrió los ojos, porque abrió mis sentimientos, porque casi que me pongo en los zapatos de estas niñas, de estas personas travestis. Camila Sosa me metió en ese mundo tan difícil y tan incomprendido. Entonces, si yo estaba, de pronto, bajita en ese momento, leer este libro, me decían, no, pero es que yo no, a mí no me está pasando nada. Pues, me está pasando algo que nos está pasando a muchas personas, pero que a ella, a ella definitivamente es su vida. Lo que la marcó desde niña y que la hacía comprender a sus otras compañeras, solidarizarse con ellas, totalmente libro de la solidaridad que hay entre todas ellas, que me pareció muy bonito. Ella al final queda muy triste porque no puede volver a ver a sus compañeras, pero por eso les dedica este libro y es como un homenaje a todas ellas. Además de ser un homenaje para ellas, para nosotros, o para mí en especial, ya cuando vea un travesti, yo lo voy a mirar muy distinto. Seguramente, pues, ellas se sentían observadas, se sienten observadas, criticadas, maltratadas, usadas, y puede que yo no llegue hasta ese punto de usarla. No, pero por lo menos si las veo en un contexto mío, sabré que son personas normales, comunes y corrientes, con sufrimientos, con muchas tristezas y con muchos deseos de salir adelante, como Camila Sosa Villar, que según Luis Miguel es una poeta muy hermosa. Hermosa, hermosa. Lee de poesía excelente, síganla en Instagram, que se lea unos poemas impresionantes. Este libro, de hecho, fue mi libro favorito del año, si quieren ver esta, mi veredicto en los premios Estante Literario, lo pueden ver acá, en los premios Estante Literario 2021, este fue mi libro del año, fantástico, aquí pueden ver tantas noticas que tengo un libro, como dice mi mamá, muy poético, muy hermoso, un muy buen libro, sin duda, recomendado, pero mami, pasemos entonces también a otros dos libros que leíste. El año pasado tú leíste, bueno, por cierto, si quieren ver la entrevista con mi mamá de sus libros favoritos del año pasado, también lo pueden ver acá, pero ella leyó cuatro, cinco libros el año pasado, este año leyó sí, cuatro, uno menos, pero se leyó uno más gordito, el año pasado fueron libros más cortos. Hablemos de este gordito, del amor en los tiempos del cólera. Cuéntame, ¿qué recuerdas de él? ¿Cómo te pareció? Me pareció muy hermoso, el amor que persiste por tantos años, poético también, Gabriel García Márquez es un escritor que lo ponieron a imaginar demasiado, olores, colores, situaciones, lugares, es muy descriptivo, muy lindo y todo de lo de García Márquez, pues a mí me gusta de verdad. Muy bonita igual esa historia de amor, hablábamos también mucho en el club de, bueno, también las contradicciones y las cosas que también uno no se traga de Florentino, pues como tan loco también, pero este es un amor muy frenético, ¿no? O sea, Florentino se acuesta con 622 mujeres. Muy raro. Es un amor súper, es un amor muy enfermizo, muy romántico, o sea, todo el amor romántico en la vida, muy suramericano, por cierto, pasional, sexual, del Caribe total, y luego uno lee El cielo es azul, la tierra blanca, un libro de Hiromi Kawakami, que también es precisamente una historia de amor, pero es una historia de amor muy diferente. Súper diferente. Este lo llevan al principio, a la mitad, al final, le revuelca la historia, uno alcanza a comprenderla porque García Márquez tiene esas características, pero este es demasiado lineal. ¿Por qué digo demasiado lineal? Pues porque es que es una historia que no se sale como de dos lugares, lugares pues físicos. Un bar. Un bar y la casa del maestro. De pronto un ratico la casa de ella en cuanto a sitios, pues, y en cuanto a diálogos muy parecidos. Ellos no son capaces como de ir más allá, todos se lo guardan, hay veces que solamente el saludo, entonces uno como esperando a ver qué va a pasar y no pasa nada, y al mes no pasa nada, y a los dos meses tampoco, pero son unos diálogos, no, muy sencillos, y que no muestran como nada, y bueno, disfrutan cosas muy lindas de la vida normal, como es una copa o un tinto, bueno, tinto no, porque... Un sake, toman mucho sake. Sí, un sake. Que hablan mucho de la comida, de los espacios, del licor japonés, se mete uno mucho en el mundo japonés, no, en ese frío, en los cerezos, en cambio uno en el amor de los tiempos del Corea está comiendo panelita dulce. Calor. Calor, huele a papaya. Y aquí es frío. A mí es muy diferente, sí. Aquí es frío, y ella se muere en el frío, y ella describe el frío, pues, que hace, pero no pasa a mayores, e incluso se va de excursión para allá con unos amigos, y ella se nota aburrida, y ella pasa mucho tiempo aburrida, pero sin embargo, le va cogiendo un amor a su profesor, y ya le hace falta para muchas cosas, pero es una historia muy linda también, porque es que es un amor también difícil, ahí es donde está el refrán. Ah, sí, mi mamá tiene un refrán que le gustó mucho en el libro, léelo pues mami, a ver que le tomas esta foto. El profesor dice, que dice, mi esposa no era una persona de trato fácil, pero yo tampoco. Dicen que nunca falta un roto para un descocido, es evidente que yo no era el roto ideal para su descocido. Me causó mucha gracia, pues nosotros antioqueños somos de refranes, pero lógicamente no es un refrán antioqueño, y me gustó mucho. Ay, lo guardaste ahí. Sí. Tú también tienes Goodreads, puedes ponerlo cuando hagas la reseña ahí. Ah, bueno. Má, leíste tres libros acá, cuatro, con el de la libertad interior. Si tuvieras que regalar solo un libro, o sea, estás en una librería y solo de guía esos cuatro libros, a una persona pues cualquiera, ¿qué libro le regalarías? Las malas. ¿Y por qué? Las malas y eso. Sí. Porque es que en este siglo XXI que hay tanta diferencia ya en los sexos de las personas y todo, no logramos comprender todo ese mundo emocional que se vivía ahí. Entonces, para mí, más que literatura, fue un libro muy educativo. Y creo que a cualquier persona, en cualquier edad, le serviría mucho conocer el relato de Camila Sosa. Es muy real, es muy duro, es muy viciente. Pues lo regalaría sin problema. Sí, muy bonito. A pesar de tener palabras tan fuertes y... Es que es muy fuerte, pero a la vez es muy lindo. O sea, habla muy hermosamente de un dolor muy profundo y eso es una gran cualidad de Camila y en este libro está brutal. Yo tengo muchas ganas de seguirla leyendo, la recomiendo muchísimo. Pero entonces, esos fueron los libros que leíste, mami, en 2021. ¿Cuántos libros esperan en 2022? En 2020 leíste cuatro, cinco, hoy cuatro, este año cuatro. Tienes una meta para 2022 y hay algún libro en específico que quieras leer. Creo que ahorita cogiste uno de la biblioteca. Contanos por qué este te llamó la atención. Bueno, este libro es de un colombiano. Se llama Juan Gabriel Vázquez. Se llama Volver la Vista Atrás. Y el personaje principal, pues, es muy conocido en la vida mía de joven. Sergio Cabrera. Sergio Cabrera, cineasta colombiano. Entonces, tiene mucho de su vida y seguramente tiene muchos episodios que yo conocí en mi momento y no sé si hablará de la película que también me gustó mucho que se llama La Estrategia del Caracol, que es una película que yo vi y que me gustó mucho. Entonces, sería muy interesante, aunque lo estoy viendo grandecito. No, pero se va de una. Sí. Ah, bueno. Yo ya leía a Juan Gabriel Vázquez. ¿Cuál fue el que leíste? El de un bogotano... Ah, sí. El de la reputación. Ay, sí, es que no recuerdo. Bueno, y pienso leer otros, digamos que siquiera unos seis, ¿no? Sería muy ambicioso. Buenas cifras, buenas cifras. Pero sí, creo que apenas vamos a empezar el año y se puede. Bueno, Mami, muchísimas gracias por estar otra vez en el Estante Literario. Me encantó tu presencia acá. ¡Qué rico! Por cierto, me conmueve mucho, ya te lo dije, o no sé si te lo dije, pero me conmueve muchísimo tu preparación y tu interés en estar en este video, en hacerlo bien. Espero que ustedes lo hayan disfrutado muchísimo y que se suscriban al Estante Literario, ¿cierto, Mami? Se suscriban al Estante Literario y quedan este video que les vamos a dejar por acá, que seguro les puede interesar. Nosotros nos vemos en el próximo video y hasta entonces, cuando comáis, digamos juntos. Buena alegría. Buena alegría. Chao. 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 Chao.